Uno se cree que los mató en el tiempo y en la ausencia Pero son tres, ven y un de dos de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas que los dejó el tiempo en el rosa En un rincón, en un papel o en un cajón Como un ladrón que has hecho detrás de la puerta Te tienen tan a su merced como las muertas Que el viento arrastra y agua aquí Que te sonríe el triste sí Nos hacen que lloremos cuando nadie nos vea Que te sonríe el triste sí Si no gustó, dê un like también y assina mi canal Buen día, hasta la próxima